Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos No es que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, a ver si te necesito. Me importa que diga el destino, quédate conmigo, así que te lo quiero todo. Tiene que cantar, no, tiene que ser así, con los olores, pero te puedes enchufar, ¿no es cierto? No, si le puedes enchufar, sí, sí, que se escucha, quizás no fue coincidencia, quizás no fue coincidencia. Ya, pero al ritmo de la música, ¿sí? Quizás no fue coincidencia, encontrarme contigo. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdes y te reí. Ya. No perderé la esperanza de hablar contigo, cuando estuvimos por Venezuela, y así y así me recuerdes, y así y así me recuerdes. Ya Marta, ¿te toca Marta Sánchez? Y ahora viene harta gente, ¿a ti te gusta coger? Marta. Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. Voy a hacer el hum y entonces me adelanto. De la frase más larga a tuya. Jajajaja mmmmmm mmmmmm Asi que no me dejes Karen Jajajajaj Oye pero mmmmm Que le gusta decime el No importa mi pa Ya se, ahora si No importa que diga el destino Quédate conmigo No importa mi pa Ya se Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te envío canción! ¡Cuidado! ¡Cuidado Marta, yo te digo, me tienes en tu mano! ¡No venía eso! Marta, te amo 2 3 3 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2